de la Armónica de Bogotá y toca uno de los conciertos que más quiere el público que es el concierto para piano de Grigio. Y cerraremos con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Borja. Bueno, entonces ya lo vieron, ustedes tienen que estar muy conectados. Sandra, la directora general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, nos va a estar acompañando también para contarnos y enamorarnos cada vez más de esta gran orquesta que yo sigo diciendo que es un orgullo tan grande para nosotros y saber que además se ha presentado en diferentes escenarios y yo sé que esto va a seguir creciendo. Entonces vamos inmediatamente al escenario con un soneto de Andrés Posada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!